¿Qué es la poste interinstitucional? Justamente estamos tratando de controlar todo acto delictivo que pueda cometerse en este evento, en este evento donde ha congregado a más de 100.000 personas. Efectivamente, la poste interinstitucional yo creo que ha sido muy necesaria para que el desarrollo hasta el momento esté con normalidad. Hemos hecho un recorrido de control con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, con Guardia Ciudadana y en esa medida hemos tratado de garantizar con un operativo de control relámpago los alrededores de la concentración del desfile. Estamos justamente precautelando de que no se den ilícitos como el robo de accesorios de vehículos, el microtráfico de drogas y consumo de drogas. También estamos lógicamente controlando los espacios públicos en el consumo de bebidas alcohólicas. Lógicamente está prohibido el IVAR en vías públicas, hay una ordenanza justamente que regula esta situación y Guardia Municipal en este momento nos ha acompañado también en el operativo y ha tomado procedimiento con respecto a los libadores que hemos encontrado en el trayecto. Pipas, pequeñas dosis de sustancias, aparentemente marihuana, sustancias blanquecinas que se presume que era para el consumo de las personas que hicimos los registros. Licor, sí tenemos el retiro de cantidades de licor que estaban siendo consumidas en la vía pública. La Policía Nacional contó con el personal suficiente para poder coordinar y sobre todo supervisar el trabajo que se llevó a cabo en dicho evento, para lo cual, como se pudieron dar cuenta, la ciudadanía pudo disfrutar del evento, no hubo ningún tipo de problemas. El personal policial estuvo ubicado en todas las intersecciones donde fue llevado a cabo este evento de las mascaradas, por lo cual nos sentimos satisfechos con el trabajo realizado. El evento este fue considerado casi hasta la medianoche, donde al final de todo el procedimiento hicimos un barrido, donde la gente colaboró. Eso fue lo más acertado de acá, de la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, con la colaboración de la ciudadanía, la policía pudo hacer efectivo su trabajo. El Ministerio del Interior